Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta, la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La free flow en tus colores, he tenido mejores Pasado un par de amores, otro a ti te enamore Llego a los sitios, se nota el brillo Qué clase de swagger, qué carepillo Ahora millonarios sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mi enemigo soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T 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 Toda la cubana Zapatos del Luby Y Dolce Gabbana Ropa de diseño Ropton y Montana Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi cuello Que no paran de bailar Ey, ahora ya me busca para fornicar Porque sabe que si tiro Nunca voy a fallar Si quieres lo mama Pero mai no te voy a follar Hielo en mi cuello Camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louis Ahora tú quieres gollar Te crees que es de oro el booty Ese toto no es cabial Ey, no soy como los principios azules Te dejo si me dejan las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día en que me pillen los azules Porque ahora tengo Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta le hago ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero a estas alturas Dime lo llego Perdón mío, nigga Cadete, nigga Dime lo durante, coach Estamos partiendo Todo Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo nuevo de esos que me gustan Tengo un culo de esos que me gustan Tengo un culo de esos que me gustan Tengo un culo de esos que me gustan